San Antonio, Texas, y de pura sangre chilanga. Empezar a calentar ya, ya va a empezar a tener que tener más presión. Iván es de cuatro para arriba, empieza a calentar. Es derecha, pero yo quisiera verlo. Sí, a Kenneth, sí, está haciendo su trabajo de usar ese jab. La pelea se ha hecho muy entretenida. Nos sigue Charlie Ruiz, y Belize Rivera, y el Tomate Marrero. ¡Oh! ¡Bembe Nájera!